Los depredadores naturales de las garrapatas son aquellos animales que se alimentan de ellas o que las eliminan de su entorno. Algunos de estos animales incluyen aves como el gorrión, la golondrina y el pájaro carpintero, así como mamíferos como los armadillos y los mapaches. Estos animales son considerados depredadores naturales de las garrapatas y pueden ayudar a reducir su número en áreas donde son comunes. Las aves son uno de los principales depredadores naturales de las garrapatas. Especialmente las aves insectívoras, como los petirrojos, las golondrinas y los papamoscas, que se alimentan de insectos y arácnidos. Además, algunas aves rapaces, como los búhos y las lechuzas, también se alimentan de garrapatas. Estas aves pueden capturar a las garrapatas cuando están en el suelo o en la vegetación, o cuando están adheridas a sus presas. Los mamíferos también son depredadores naturales de las garrapatas. Algunos de ellos, como los armadillos y los mapaches tienen un sistema inmunitario muy resistente que les permite tolerar las picaduras de las garrapatas sin enfermarse. Estos animales se acicalan con frecuencia y se quitan las garrapatas de su cuerpo, evitando que se reproduzcan. Otros mamíferos, como los erizos, las musarañas y los topos, se alimentan directamente de las garrapatas que encuentran en el suelo o en sus madrigueras. Los perros también son excelentes depredadores de garrapatas. Aunque pueden ser víctimas de sus picaduras y contraer enfermedades, también pueden ayudar a eliminarlas del medio ambiente. Los perros tienen un olfato muy desarrollado que les permite detectar a las garrapatas con facilidad. Además, suelen rascar y morder las zonas donde sienten picazón, lo que hace que se desprendan las garrapatas. Los perros también pueden servir como señuelos para atraer a las garrapatas y evitar que piquen a otros animales o personas. Los depredadores naturales de las garrapatas son aliados importantes para prevenir y controlar las enfermedades que transmiten. Por eso, es conveniente protegerlos y favorecer su presencia en los ecosistemas donde habitan. Así, podremos reducir el riesgo de sufrir las consecuencias negativas de estas pequeñas pero peligrosas criaturas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!